Vivimos ahora esta última entrevista aquí en Next Noticias porque el partido Cambio Democrático continúa con las acciones en respaldo al presidente de ese colectivo, Ricardo Martinelli, que afronta en este momento un proceso en Miami, Estados Unidos, y por supuesto también por la situación que vive el país. Nos acompaña Alberto Cuentas, él es miembro de Cambio Democrático, también abogado, y le doy la bienvenida a Next Noticias, gracias por acompañarnos. Tienen previsto una marcha, una protesta mañana y han elegido el MEF. ¿Por qué y qué buscan representar con la misma? Sí, muy buenos días y ante todo muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Hemos elegido el Ministerio de Economía y Finanza porque a nuestro juicio se han tomado muchas decisiones desafortunadas de manera económica, ¿verdad? Eso se ha traducido en desempleo, desaceleración económica, una serie de condiciones que el panameño día con día está padeciendo. Y a pesar de que nosotros en estos momentos estamos pasando una situación difícil con nuestro presidente de nuestro partido y el presidente de la República y nuestro líder máximo, Ricardo Martinelli, no podemos también dejar las necesidades del pueblo y esa situación difícil que está pasando el país a un segundo plano. Entonces, en vista de que el MEF a nuestro juicio ha tomado decisiones muy difíciles, por ejemplo, el tema de lo que es la acelerada deuda pública que estamos adquiriendo en los últimos meses y lo que dice el ciudadano común y corriente es que no se ve. Porque nos estamos endeudando, no se ven obras, no se... Es más, los programas sociales se han ido reduciendo, programas sociales que impactaban positivamente al panameño de día con día. Entonces, todas estas cosas verdaderamente nos preocupan, nos preocupan como partido, nos preocupan como panameño y independientemente de todo, reitero, también tenemos que apoyar al pueblo panameño. Ahora bien, ustedes tuvieron un pronunciamiento ayer desde la sede del Partido Cambio Democrático, una conferencia de prensa en la que se hicieron eco de varios temas que están en la palestra. Por ejemplo, ahorita lo que está ocurriendo con el grupo PASA y hablan de violaciones a la libertad de expresión. Pero les pregunto respecto a la conferencia de prensa en donde varios analistas han vertido que la procuradora Kenia Porcel viola el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué nos tienen que decir ustedes al respecto? Para nosotros lo que está pasando con el grupo PASA es desafortunado. Yo pienso que ya es el hilo delgado entre un gobierno que respeta y un gobierno que verdaderamente está dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. A nuestro juicio se han dado una serie de irregularidades tremendas. El inicio de esta investigación, menciona la procuradora en el día de ayer, en una conferencia de prensa que ofreció, es que eran unas aseveraciones que hacía el diputado Orreyón Arrocha. Pero después, viendo el expediente y algunos colegas que han tenido la oportunidad de ver el expediente, se habla de una denuncia que puso el abogado Jaime Abad. Que a nuestro juicio, al momento de explicar que lo hizo públicamente, todo este engramado que él supuestamente plantea, que se utilizó para adquirir el grupo PASA, para nuestro juicio son pruebas ilícitas. Son pruebas que ninguna persona, ni natural ni jurídica, puede tener acceso si no es parte. Entonces, creo que dentro de lo que se establece como debido proceso, hemos empezado mal. A nuestro juicio, eso en un momento de terminar ese expediente debería haber sido engavetado de manera inmediata, porque inicia mal. Y lo que inicia mal, termina mal. Y es lo que pasa en este país. El panameño no entiende por qué en un momento determinado esa persecución, ese tipo de actitud egoísta. ¿A qué le toca el panameño común? El panameño común y corriente tiene sus necesidades. Esa es una relación que tenemos que establecer nosotros como políticos. Pero lo importante de todo esto es que el panameño debe tener conciencia de qué es lo que quiere para el 2019. Desafortunadamente, los países, los gobiernos, se establecen en función de los que escojan sus ciudadanos. Nosotros somos los que escogemos nuestros representantes, nuestros alcaldes, nuestros diputados. Y se debe hacer una gran reflexión, cada panameño debe hacer una gran reflexión de qué es lo que quiere como país. Un país próspero, un país con visión, un país donde se establezcan condiciones económicas para que sea un país atractivo, no solamente para los latinoamericanos, sino para el mundo. Y eso fue lo que fue Panamá del 2009 al 2014 con el expresidente Ricardo Martinelli. Y esa es una realidad. Aunque hagan muchas personas, hagan muchos conglomerados de opinión, de periódicos, usted debe entender algo muy importante. Al final, ¿qué fue lo que representó Ricardo Martinelli para este país? Y ahora que menciona usted al expresidente Ricardo Martinelli, ¿cómo están las expectativas respecto si se le pudiese consignar una fianza en Estados Unidos en el proceso que se dirime en esta instancia? ¿Cómo ven ustedes esta probabilidad? Nosotros no tenemos la menor duda de que se le va a conceder la fianza. Nosotros entendemos que la justicia norteamericana no es la panameña. La justicia norteamericana es una justicia que entiende las probabilidades, sabe en un momento determinado caracterizar lo que es lo político y lo jurídico. No tenemos la menor duda de que en esta semana el señor expresidente de la República, Ricardo Martinelli, nuestro líder máximo, se le va a dar, se le va a acoger la fianza. Por último, ¿qué otras acciones van a tomar respecto a lo que usted ha comentado en esta emisión informativa de la situación del país, lo que ocurre con el expresidente Ricardo Martinelli, el grupo de PASA, que fueron los pronunciamientos anunciados en la conferencia de prensa? Bien, nosotros como único partido de oposición en este país estamos estableciendo una hoja de ruta y debemos establecer algo. Esto es un movimiento de bases que tiene el apoyo de nuestra presidenta Alma Cortés y en su momento hemos emergido como parte de esa solidaridad que tiene que tener cada cambio democrático en el lugar del país donde esté. Los exhortamos a que se unan, a que en un momento determinado establezcamos puntos de referencia para que en este país se entienda que la persecución política no es la mejor forma de manejar un país porque trae muchas consecuencias desagradables que en estos momentos el ciudadano panameño común y corriente está sufriendo. Y me voy a quedar con esa reflexión. Le agradezco estar con nosotros esta mañana en Next Noticias. Alberto Cuentas, él es abogado y miembro del partido Cambio Democrático hablando acerca de las acciones a tomar por este colectivo político.